Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Yo-Kai Watch 3. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior conseguimos abrir nuestra primera caja del tesoro y la verdad es que estuvo bastante interesante. Al parecer podremos ir encontrando cajas del tesoro a lo largo de la historia y pues cuando consigamos todas, al parecer nos van a dar una gran bonificación. Ya veremos más adelante qué conseguimos con ello y por lo que estoy viendo lo que tenemos que hacer ahora es visitar la oficina de nuestro padre, así que no perdamos tiempo y vamos allá. A ver qué nos encontramos por ahí, seguramente algún Yo-Kai lee una buena. Nuestro padre la verdad es que no tiene muy buena suerte con los Yo-Kai. Todavía me acuerdo de los juegos anteriores donde un Comemo le hizo olvidar la memoria a nuestro padre. ¿Os acordáis que perdió los papeles importantes en el tren? Pero bueno, ahora vamos a continuar. Y a ver si ocurre algo. Algo ocurrirá. Por cierto, tengo la bici. ¿Por qué voy andando? Si así llegamos mucho más rápido. Vale, por aquí tengo que ir al parecer. Y quiero ver nuevos Yo-Kai. También es cierto que tengo que ir mejorando mi Yo-Kai Watch para poder romper los reloces rojos. Veo uno en el mapa, pero claro, todavía no hemos aumentado de rango nuestro Yo-Kai Watch, así que por el momento tenemos que seguir la historia. Vale, hemos llegado a la oficina. Ojo, si está aquí el gatete. Ese Yo-Kai me suena. A mí también. Dios, como mola, me encanta este Yo-Kai. ¿Eh? Anda, si sois vosotros. Tom Ñan. Ya me acuerdo. Ese es el Yo-Kai felino con el que hablamos. Miau, llamo a Tom Ñan. Hola, my friends. Típico. Tom Ñan. Lleva un cascabel, ¿os habéis fijado? ¿Qué tal? Me alegro de ver a otro Yo-Kai felino. Ay, este tontuelo otra vez. Tontuelo. ¿Y por qué dices, my friends? Vaya miauletilla más rara. No es rara, es muy común, my friend. Eh, aunque en Florida Blanca, no. Por lo visto, aquí sí que lo es. Sí que son diferentes Estados Unidos y Florida Blanca. ¿No conocéis Estados Unidos todavía? Acabamos de llegar. Pues decidido, my friends. ¿El qué? Es con Miau, si fuera cosa del destino. Yo os enseñaré todo sobre Estados Unidos. Se va a hacer nuestro amigo. Pues mira. Sí, por favor. Estamos un poco perdidos. Miau, ¿estáis tomando el pelaje? A Giovanni no le ha hecho mucha gracia, eh. Que haya otro felino por aquí cerca. Pero bueno, vamos a ello. Tranquilos, yo lo sé todo sobre Estados Unidos. Así que atentos, my friends. Lo mejor de Estados Unidos es la comida. Y os lo voy a demostrar. ¿Os apetece? Sí, vamos a aceptar su misión. Suena genial, la verdad. Pues decidido, my friends. Preparaos para probar la mejor comida de Estados Unidos. ¿Con que sea un tercio de buena de lo que dice? Esperemos. A ver, ¿por dónde empezamos? Ya sé, no hay nada mejor que un sándwich tostadito con tiumate y bacon. Es algo que hay que probar al menos una vez en la vida. Lo llamamos sándwich club, my friends. Ni os lo podéis perder por nada del mundo. Es de lo mejorcito de aquí. ¡Qué rico! Podéis comprar uno en la panadería The Full Load del mercado. ¿A qué esperáis, my friends? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis aquí? Venga, id a por uno y traedme otro a mí, por favor. Oye, que no somos repartidores. Si no os dais prisa van a cerrar. Venga, un sándwich club, rapidito. Bueno, pues habrá que ir. Vale, tengo que comprar un sándwich club de estos. Que al parecer está muy rico. Activamos la navegación. Y tenemos que ir a la panadería. De hecho... Tengo que entrar por aquí. Vale, estoy en la oficina de comercio. Esta es la oficina de nuestro padre, ¿puede ser? Mira si está aquí nuestro padre. ¡Hombre, chiquio! Te estaba esperando. Había visto tu antigua oficina de Florida Blanca. Pero esta es muy diferente. Mola mucho más. Sabía que te gustaría, hijo. Así son las oficinas en Estados Unidos. ¡Qué ilusión que hayas podido venir a verla, chiquio! En una oficina así dan ganas de trabajar más. ¡Oh, hello, Mr. Adams! ¡Ey, yes! ¡Hello! ¡Qué raro! Ayer me costaba menos hablar inglés. Hola, me llamo chiquio. Encantado de conocerla. Vaya, qué espabilado es. Y se está adaptando muy bien, ¿no? Vaya, has conseguido hacerte entender muy rápidamente, chiquio. Eh, sí, no sé. Todo es por leongüista. Es nuestro secreto. ¿Será que se me dan bien los idiomas? Oye, Whisper, ¿qué le pasa a papá? Parece que leongüista ha dejado de espiritarlo. Cuando entablasteis amistad pasó a espiritarte a ti en vez de a él. Vaya, lo siento, papá. Claro, al parecer leongüista solo puede espiritar a una persona. Entonces, si nos espirita a nosotros para que podamos hablar todos los idiomas, pues nuestro padre está en problemas. Me encanta esto, tío. ¡Hola, chiquio! ¡Buenas! ¿Vienes a jugar? ¿Ya has hecho amigos, chiquio? ¡Qué rápido! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Venga, a jugar! Vigilad que chiquio se porte bien, ¿eh? ¡Sí! ¡No se preocupe! ¡Ja, ja! Por cierto, chiquio, ¿has oído algo extraño por aquí últimamente? ¿Algo extraño? No, creo que no. ¿Por qué? Dicen que se ha estado oyendo un ruido metálico algo raro. ¿Un ruido metálico? Sí, un estruendo que no se sabe de dónde viene. ¡Oh, lol! ¿Qué es esto? Parece una excavadora. Ese es el ruido. ¿Lo habéis oído? ¡Tenemos que resolver este misterio! Estoy seguro de que esto es cosa de un yokai. Por el momento no tenemos pruebas de eso. Vamos a investigar, a ver qué pistas encontramos. Nos observan. ¿Has oído eso, Mander? Vaya, el caso se complica. Esto debe de ser cosa del Omni ese. Tengo el presentimiento de que debemos investigar ese ruido más a fondo. Exacto. Y qué mejor que echar un ojo a la última edición de la Fancy Tat. ¡Déjate de bobadas, Mander! Esto es una investigación muy seria. ¡Relevo! Ahora puedes cambiar de personaje. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, Whisper? Siempre estás enganchado al yokai Pat. ¡Mira esto, Chequio! ¿El qué? Es una revista tan intrigante como su nombre. La misteriosa revista Fancy Tat. ¿Fancy Tat? ¡Qué revista tan rara! ¿Rara? ¡Qué poco gusto tenéis! Este rarísimo ejemplar nos encuentra en las tiendas. Y los números anteriores son aún más raros. Son auténticos tesoros. Eres afortunado de poder leer sus fantasmales páginas. La compartieron los yokai de Florida Blanca. Tengo que agradecérselo. ¿Y qué tiene de interesante? Me alegro de que me hagas esa pregunta, Chequio. Resulta que en esta edición se habla de San Petersburgo. ¿San Petersburgo, miau? Desde que Fancy Tat informó de los raros sucesos ocurridos, San Petersburgo se ha convertido en un punto de encuentro de conspiranoicos. ¿En serio? Según la revista en San Petersburgo, ronda a un gigante misterioso. Las noticias que se publican suelen ser enigmas de este tipo. ¿Un gigante en San Petersburgo? Seguro que tiene que ver con ese extraño ruido metálico. Me fascinan los misterios. La cosa se pone interesante. Vamos a buscar pistas por la ciudad. El gigante misterioso. Dios mío, de verdad. Ese sonido tan raro metálico viene de un yokai gigante. Vale. No voy a activar la navegación porque tenemos que hacer primero la misión del Sandwich Club, que si no la vamos a dejar por ahí. A ver, encontrarás varios enigmas por toda la ciudad. ¿Serás capaz de resolverlos? Esfuérzate al máximo para conseguirlo. La clave para descifrar los enigmas es seguir las pistas. Estas pistas podrán ser tanto objetos como testimonios. Para encontrar las pistas, sigue la flecha. Aparecerá al activar los enigmas en la aplicación Misiones. Los encontrarás al final de la lista de misiones con una interrogación morada. Encuentra todas las pistas para resolver los enigmas. Vale, tenemos que hacer de detectives, ¿no? Pero por ahora vamos a por el Sandwich Club. Voy a aprovechar para curarme. Ahí está. Y a comprar un sándwich. Para nuestro querido Tomnian. Que me gustaría mucho que se uniese a mi equipo, sinceramente. Molaría un montón. A ver, espero que no esté lejos la panadería. ¿Qué opináis vosotros del gigante que hace ruidos metálicos? Yo no sé quién puede ser. Pero si imagináis que es una excavadora gigante o algo por el estilo. Dios mío, no me extrañaría, ¿eh? A lo mejor tendremos que enfrentarnos a él en un futuro. Y aquí tenemos la panadería. Así que vamos a hacernos con un Sandwich Club. Y así se lo podremos dar al gatete. A Tomnian. Hola, ¿qué tal? ¿Te apetece pan casero? Comprar. A ver si me lo venden. Y aquí lo tenemos. Sandwich Club. Madre mía, 5,50. Pues no tengo mucho dinero. Voy a comprar dos. Sí. Y nos hemos quedado secos. Vamos a darle este Sandwich a Tomnian. Y a ver qué me dice. Por aquí puedo salir. Y necesitamos dinerito, ¿eh? Vamos a darle el Sandwich. ¡Miau, qué pedazo de Sandwich Club! ¡Miau, traerías uno, my friend! ¡Por ti! Entregar. Has entregado Sandwich Club. ¡Gracias, my friends! ¡A el ataque! ¡Yam, ñam, 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 ñam! ¡Sí que tiene hambre, sí! ¡Lo ha devorado! ¡Delicioso, my friends! ¡El bacon calentito! ¡El tomioutito jugoso! ¡Jopé, qué buena pinta! ¡Ay, que este también tiene filetito! ¡Miau, da algo! ¡Es que está riquísimo, riquísimo! ¡Oh, qué festín más meauravilloso! Y esto solo acaba de empezar. Estados Unidos está lleno de cositas ricas, my friends. Y juntos lo vamos a probar todas. ¡Hala, hasta luego! Se ha ido. Sí. Y encima no lo he podido probar. Venga, vamos a comprar uno. Ahora que hemos llenado el estómago de Tomnian, vamos a cambiar de historia para continuar un poquito con Myri. Y así, pues, si descubrimos cositas que nos puedan ayudar en la historia de Nathan, pues mejor. Que el juego nos lo ha puesto hace un rato que cambiemos. Y no quiero dejarme nada. Así que volvemos con Myri. Y a ver qué tenemos que hacer. Ve a las cámaras acorazadas del museo. Por aquí. Estamos al lado. Pues entremos. Creo que estábamos haciendo la misión de las puertas mágicas, al parecer. ¿Habrá dentro algún yokai? Debería haberte lo dicho. Algunos yokai se transforman en objetos. Para eso he traído esta infalible aplicación. Has conseguido la aplicación Zonas Yokai. Puedes usarla para buscar información sobre yokai ocultos. ¡Qué locura! ¡Qué aplicación tan molona! ¿Verdad que sí? Mira, Myrim. Hay un yokai escondido en esta habitación. Vamos a buscarlo. Así que hay un yokai oculto en la cámara acorazada. ¿Dónde te escondes? Bueno, imagino también que lo detectaré. Efectivamente. ¿Es el poste? No, es por aquí. Aquí le tenemos. ¡Sal de ahí! Nuevo yokai. ¡Ojo que mola bastante! Tiene un báculo. ¡Re peloso! Ah, vale, no es nuevo. ¡Hola! ¡Ah no, sí es nuevo! ¡Sí que es nuevo, sí! ¡Re peloso! Parece ser que me han encontrado. Si no hubiese estado tan absorto leyendo, no me habríais encontrado jamás. ¿No es ese re peloso? ¿El yokai legendario fuente de conocimiento? ¿En serio? ¿Yokai legendario al parecer es muy listo? No, no. Permíteme ilustrarte. Cada yokai legendario está sellado en el medallion por ocho yokai. ¡Es un yokai legendario! Para invocar a un yokai legendario, tienes que entablar amistad con todos ellos. Es decir, son extraordinariamente raros. Entiendo. Y eso no es todo. ¡Hay más! ¡Madre mía! ¡Es posible que haya tribus yokai no descubiertas aún! ¡Vaya! ¡No puedo asimilar tanta información! Entonces, eres un yokai legendario molón, con una cosa rara en un palo. ¿Algo raro? ¡Pero si esto es el fruto del conocimiento! ¡Pero si esto es el fruto del conocimiento! ¡Entonces sabrás un poco de todo, ¿no? ¡Por supuesto! ¡Pregúntame lo que quieras! ¿Sabes cómo construir un cohete? ¡Y tanto! ¡Lo sé todo sobre construir cohetes! ¡Atentos a esta revista! ¡Toma! ¡Os presento... ¡Cohetes del Universo! ¡Anda! es una de esas revistas semanales para montar maquetas. Pero esta no tiene pinta de ser para eso. Si fuera una revista de humanos, sí, estaría a ser lo cierto. Pero esta revista es del Yokai World. Cada parte contiene poder Yokai con el que construir objetos reales. ¡Qué fuerte! ¡Mi sueño espacial hecho realidad! ¿A qué Yokai vamos a pedirle ayuda entonces? A Flamileón para encender el cohete. A Estatinarca para darle chispa. A Granicia para enfriar el motor. A Folículo para los amortiguadores. Y a mí como director técnico del proyecto. Entre los cinco haremos que el cohete sea un éxito. ¡Repeloso! Si quieres ayudarnos, nosotros reuniremos al resto. Los Yokai legendarios no ayudan a cualquiera. ¡Qué faena! No obstante, si encontráis a los otros cuatro, puede que me digne ayudaros. ¿De verdad lo harías? ¡Manos a la obra, Mayrim! Compartiré con vosotros algunas nociones que os serán de utilidad. Os diré dónde suele estar Flamileón. Lo encontraréis corriendo a toda pastilla por el estanque calabaza. ¡El estanque calabaza! ¡Eso está muy cerca! En fin, siempre tengo que explicarlo todo. ¡En marcha! ¡Vamos al estanque calabaza! ¡Busca a Flamileón en el parque! Pues vamos a buscarlo. Tenemos que reunir a los cuatro Yokai que nos ha dicho para poder crear el cohete que queremos crear. ¡Qué pasada! Hemos hablado con un Yokai legendario y nuevo. Increíble, ¿eh? Vale, vamos. No tengo bici con Mayrim. Eso es una faena. Pero por suerte... Anda, al parecer Flamileón se está moviendo. ¿Veis que se mueve en el minimapa? Y está por aquí. ¡Hola, Flamileón! ¡Quemo! ¿Qué queréis? ¡Yupi! ¿Quién iba a decir que lo encontraríamos tan fácilmente? ¡Quemo! ¡Apartaos! Bueno, combate. Vale. Me enfrento a Flamileón. ¡Dios mío! A ver, tengo toda la vida, ¿no? Parece que sí. ¡A por él! ¡Venga, con todo! Vale. Ahí está, una más. ¡Vamos, Usavión! ¡Ojo! No le damos, ¿eh? Con Usavión. Porque atacamos en línea recta. Ah, tenía que haberle colocado en el centro para fulminarlo. Cuidado con metepatas. Vale, voy a quedarme ahí. Bueno, metepatas. Ponte atrás en defensa. Ponte en defensa ya. Vale. Así me gusta. Está a uno de vida. Vamos, un golpecito más. Venga, equipo granizo. Toma, 26. Flamileón ha caído en combate. ¡Victoria! ¡Sí! Muy buena. Ganamos experiencia. Y subimos de nivel... Al nivel 4 y al nivel 3. Eso, dinerito, que nos hace falta. Aunque solo me han dado 13 céntimos. ¡Cálmate! Escúchanos, por favor. ¡Como! Verás, necesitamos... Le estamos contando la historia del cohete. ¿Nos ayudas? ¡Quemo, quemo! Suena genial. Contad conmigo. Bien. Te has ganado la amistad de Flamileón. ¡Quemo! ¡Ojo, que lo hemos conseguido! Se une a nuestro equipo. ¡Me encanta! Vamos a poder luchar con Flamileón. ¡Qué pasada! Bueno, y con granicia cuando la consigamos. ¡Guau! Perfecto. Ahí tenemos su medalla. Y le vamos a meter al equipo. Por supuesto. Aunque creo que tenía un hueco. ¡Nos ayudarás! ¡Gracias, Flamileón! A ver, yo creo que sí, que le tenemos en el equipo. A ver... Efectivamente, ahí está Flamileón. Nivel 3. ¡Dios! Pues esto ya empieza a molar bastante. Tendremos que reunir el poder de los otros yokai para poder formar el cohete. Así que bueno, familia. Después de haber incorporado el equipo a este gran yokai, dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Dejad un buen me gusta para apoyar Yokai Watch 3. Y si ha sido la primera vez que has visto un vídeo mío, suscríbete al canal y únete a esta gran familia. Yo como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.